La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Regresamos con la última parte de nuestro programa Bien Impreso. Vamos a ver ahora los titulares de la prensa internacional. Iniciamos esto con el diario El País de España, que se refiere como titular más importante al caso de la hija del rey. Vemos, el fiscal pedirá hasta 19 años para Ur Dangarín y exculpará a la infanta. Anticorrupción acusa al duque de Palma y a su socio Diego Torres de malversación, fraude a la administración y delitos fiscales. Una noticia que ha tenido mucho interés, y no es para menos por supuesto, en España. Vemos ahora el diario Hoy de Ecuador. Holanda y Canadá reinan en velocidad. Dedica la primera página hoy de Ecuador a las Olimpiadas de Invierno de Sochi, destacando el papel que han realizado hasta ahora Holanda y Canadá. Continuamos amigos y vemos ahora el portal de Euronews. Tiene la foto de Obama y del presidente de Francia. Última hora. François Hollande inicia una visita de tres días a Estados Unidos. Y es el encuentro de ambos presidentes. Vemos ahora la página del Nuevo Herald, que se refiere a un problema que tenemos acá en Venezuela. Privados de papel, los diarios venezolanos penan por sobrevivir. Las pancartas que aparecen en la foto dicen, sin papel no hay libros. Ahorré papel, uno de los lemas de la batalla ecologista en el mundo para preservar el medio ambiente, es en Venezuela la consigna de vida o muerte para decenas de rotativos que se tambalean o cierran, privados de ese insumo cuya importancia controla el gobierno. Vemos ahora otro portal de internet que también dedica importancia a un problema venezolano. Y es que Toyota, como ya hemos informado, se retira de Venezuela. Dice el diario The Globe and Mail de Canadá. Toyota cierra ensambladora de carros en Venezuela. Esta información es de suma importancia, como ustedes bien lo saben. Hoy leímos también en otro periódico que el gobierno tomará cartas en este asunto. Veremos. Vemos ahora el diario Meridiano, primera página del diario deportivo Meridiano. Por la libre. Figuras buscan empleo. Bueno, no son los únicos. Pero imagínense ustedes, un grupo de ilustres jugadores venezolanos aún no tienen contrato firmado con ninguna organización. Entre ellos, el sluger Alex Cabrera y el sillón Johan Santana. Nada menos y nada más que esas dos figuras tan importantes. Y en primera página del diario también deportivo Líder, Yankees siguen ese brazo. Y aparece la foto en primera página de Johan Santana. Amigos, hasta aquí la última parte de nuestro programa Bien Impreso. Mañana nuevamente estará con ustedes Pedro Luis Flores. Gracias por toda la atención prestada. Gracias. 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 Gracias.